Me van a acompañar a hacer unos mandados porque tengo tres paradas que hacer. Una, voy a realizar un como ventilador que compré que no me gustó como servía porque siento que no está tan duro. Y después voy a ir a la tienda porque compré una paleta bien bonita que me gustó, pero le dejaron como la etiqueta roja, como cuando, para que no te robes cosas, se la dejaron. Solo la tengo que ir a cambiar antes que se me expire. Ya encontré unas cositas. Vine exactamente buscando estos suetercitos para cuando me pongan mis residuos. Nada más que nací en cuatro colores. Aquí están los que quería. Creo que voy a agarrar uno así porque va a ser perfecto para ahorita que ya llegue el frío. Agarré dos suetercitos. Ya estoy en mi segunda parada y aquí estoy buscando una cobijita que vi en TikTok de Winnie the Pooh, pero no sé si estará. Se mira más o menos de este color. Creo que no la van a tener porque sí tienen muchas cobijitas bonitas, pero ninguna es como la que yo estoy buscando. Creo que hay otro lado, se voy a ir a ver allá. Ya chequeé en el otro lado, pero nada más son cosas para el baño. Encontré unas más, pero ninguna es como la que quiero, pero sí tienen unas bien bonitas. Nunca había visto esta sección acá atrás donde tienen velitas. Y todas esas velitas usualmente están como a 15, 12 dólares. Pero esta ahorita está a 10. Y encontré esta que está so cute, tiene little mushrooms. Se me recuerda a mi amiga y esta está a 10 dólares también. Esta se mira que va a valer bien rico. Pero esta está, oh my goodness, esta está a 6 dólares. Creo que voy a dar esta también porque esta es una de mis favoritas. Encontré esta que me encantó para la casa. Está a 8 dólares y también esta para mi cuarto a 8 dólares. Esta es una de mis secciones favoritas y encontré dos cositas que me voy a llevar a mi casa.